A ver qué dice Dante. ¿Cómo está pasando? Yo muy bien, y vos aquí estás. Yo te vas, bro. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás? Hola, Lagarto. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Qué mañanita fresca, ¿eh? Sí, fresca. Qué hermosa. Hermosa mañana para hacer pan. Ah, porque te veo pocas cosas acá. Sí, pocas cosas, pero interesantes. ¿Qué vas a hacer? Vamos a preparar un pan de centeno y miel. El centeno es una variedad de trigo que generalmente se consigue de manera integral. Viene con, como si fuese la harina integral de, exactamente, de graham. Que es la molida más finita. Bueno, igual se consigue esta harina de centeno. Es un trigo muy sabroso, con muchos aromas, y que realmente le va a quedar muy bien a nuestro pan. Lo vamos a complementar con un poco de miel. Es decir, va a quedar un poquito dulce. Dulce, mejor. Claro, dulzón. Y para terminar, Lagarto, lo vamos a retener con quesos. Ah, qué río. Va a quedar muy bueno, ¿eh? Porque además, la combinación de la miel y el toque este de dulzor del pan, y el aroma del centeno con el queso, por ejemplo, uno de los que vamos a usar es queso azul, va realmente muy bien. Es una excelente combinación. ¿Tenés precio de esto, Dante? ¿Cuándo nos va a salir, más o menos? Mirá, con el queso incluido, ¿eh? Por 64 pesos podemos realizar un pan grande de centeno, que va a rendir por lo menos 4 porciones, pero si solamente comemos pan de centeno, ¿eh? Claro. En realidad esto rinde un poco más, porque generalmente se lo porciona. Este... Está bueno. Con el queso incluido por 64 pesos podemos hacer. Y poquitos ingredientes, ché. Son simples los ingredientes. Harina de centeno, necesitamos una cantidad razonable, ¿eh? Casi media taza. Un toque de manteca que puede ser reemplazado por aceite, si ustedes prefieren. Apenas unas cucharadas de azúcar, dos cucharadas de miel, ¿sí? Y también un poco de levadura, sal y por supuesto que harina. Está bien. Tres ceros en este caso, ¿eh? Está bien. Bueno, bárbaros, y así que intentaremos hacer el pan de centeno con miel y miel. No solo lo intentaremos, saldrá. Lo vamos a hacer. Por supuesto que sí. Y si no sale mal el primer intento, hacemos el saludo. Hasta que salga bien. Está bien. Así es. Muy bien, ya vengo de antes. Como no, los espero por acá. Muy bien, Bobaquita nos diste. Esperando. Vamos a ver que tenemos que hacer el pancito de centeno, ¿eh? De centeno, de centeno y miel. De centeno y miel, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y lo vamos a rellenar con quesos, ¿eh? Va a quedar muy bueno. Con quesos, qué rico que va a quedar. Muy bueno. Primero que nada, vamos a agregar, entonces, harina, en este caso, harina blanca común de 3 ceros, no de 4. 3 ceros. Es 3 ceros nada más. Vamos a agregar también harina de centeno. Fíjate que hay un porcentaje menor, ¿eh? Aproximadamente tenemos en total un medio kilo acá de harinas. Y tenemos 150 gramos de harina de centeno y unos 350 gramos de harina blanca, ¿eh? Mezclamos bien y vamos a integrar ahora el resto de los secos, lagarto. Primero vamos a poner un poquito de azúcar. Fíjate que yo usé, acá hay aproximadamente unas 2 cucharadas de azúcar. Habré utilizado una media cucharada para la levadura. Y el resto lo vamos a agregar en la masa. Es decir, va a ser un pan un poquito más dulce que un pan tradicional, ¿eh? Pero es que le queda rico. Va a quedar bueno, va a quedar con muy buen sabor. Vamos a agregar sal ahora. Claro, que la gente no entiende por qué le pone azúcar y sal. Claro, va a quedar un poco dulzón. Que se ponga de acuerdo, me dicen, Dante. O es salado o es dulce. Es salado, pero a su vez es ligeramente dulce. No es un pan dulce, tan dulce como un pan tradicionalmente dulce. Sino que es un pan que tiene sal, pero que a su vez tiene esos sabores dulces. Está bien. Lo que le va a dar un sabor muy interesante. Vamos a agregar ahora la levadura, que ya la tengo acá activada. Recordemos que esto era... ¿Esta era seca, levadura seca? Eso mismo, levadura seca. Una cucharada de levadura seca o un sobre, de las que ya viene, digamos, el sobre listo. Yo porque tengo un paquete un poco más grande y uso aproximadamente una cucharada. Ah, es más grande el paquete tuyo que el que viene para la venta. Un paquete grande, grande la gato. Ah, está bien. Exactamente. Y acá vamos a agregar... Te estaba contando entonces que hay que agregar la levadura seca. Una cucharadita de azúcar o media. Una cucharada de colmada de harina y agua tibia. Y agua tibia. Y ahora le vamos a poner manteca, que fíjate que no es mucha la cantidad. Es apenas una cucharada. Y pueden utilizar también, acá si ustedes desean, aceite en lugar de manteca. Y ahora lo que voy a hacer es agregar agua tibia y ya voy a comenzar a amasar. Una vez que haya logrado que la masa esté perfectamente formada, recién entonces le voy a agregar la miel. La miel. Porque la miel a veces molesta un poco en el proceso de amasado. La vuelve la masa muy pegajosa. Ah. Entonces no permite que se desarrolle tan bien el gluten. Entonces vamos a amasar bien. Primero que se forme una masa de pan y después, cuando esté formada, incorporamos la miel. Y ahí, si es necesario, nos ayudamos con más harina. Está bien. Así que bueno, me quedo amasando. Amasando, está bien. Cuando logremos el efecto de masa, agregamos la miel y terminamos nuestro pancito. Y en el próximo paso te muestro cómo queda. Bárbaro, bárbaro. Me voy con tu móvil, ¿cate? Una fetita. Es pan de centeno. Una rodaja. Una rodaja. Pan de centeno con quesito. Sí. Ah, centeno. Sí, centeno. Francisco Centeno. No, no. No, es un periodista. No, es un periodista, sí. Periodista. Mirá, lagarto, cómo está ese pan. Ya lo saqué del horno. Sí. Fíjate que lo dejé bastante dorado. Eso por dos motivos. Primero, que yo quería que quede más dorado para que se forme una costra dura. Y segundo, porque tiene un alto contenido de azúcar y miel. Claro. Entonces, no es un alto contenido, pero tiene más que un pan normal. Entonces, se dora más. Y después lo corté de esta manera, como si fuera en... Un cuadrado. Claro, exactamente. Una cuadrícula. Y entre cada orificio voy introduciendo queso. Uy, qué buena idea. Un poco de muzarella, un poco de queso azul, un poco de queso gruyere, si tienen. Mirá vos. También pueden poner un poco de queso brie. Y esto, después vamos a ir tomando los cuadraditos y los vamos comiendo. Uy, pero esto es maravillosa idea. Maravillosa idea. ¿Se ocurrió a vos, Dante, esto? Sí, 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 es una idea muy simple en realidad de hacer, que está verdaderamente muy buena. Es muy fácil, lo puede hacer cualquiera en casa. Y es una forma de hacer un pan distinto, un pan relleno distinto, divertido, para servir en una mesa de entrada. Por ejemplo, cuando llegan los amigos y está buenísimo. Esto va de nuevo al horno. Al horno, pero ya suavecito. Suavecito, para que se fundan todos los quesos. Nada más que eso. Claro, fíjate, yo tengo acá la bandeja donde ya estaba el pan, por eso tiene un poco de harina abajo. Lo coloco de nuevo acá al pan y esto lo llevamos otra vez al horno a temperatura. ¿Panceta no se puede poner ahí? No, panceta no, porque es... Podés ponerlo. A Lacia le pondría. A Lacia le pondría. Y esto lo llevamos directamente al horno para que se vaya fundiendo el queso. Y después va a ser como una pizza, podríamos decir, pero en donde el queso va a estar todo fundido con el pan. Va a quedar muy bueno. Muy buena idea. Bueno, así que tenemos que esperar que se haga eso nada más. Sí, señor. 10 minutos, ¿cuánto más? Como mucho, 10 minutos como más. ¿Sería una ideota? Claro, una ideota. Qué lindo, ¿no? Vio con quesito, doña Jovita, ¿no? Queso azul también tiene. Pero no me digan idiota. No, no. Ideota. Una gran idea. Una gran idea. Grandota. Claro, una idea grande sería una ideota. Una ideota. Claro. ¿Está escuchando bien usted? O... Queso, no sé, le pusiste mozarella, ¿qué le pusiste? Tenía mozarella, roquefort, un poco de gruyere y queso gris, pero le pueden poner lo que quieran en casa. Mirá, y viniste justo porque hace un momento lo saqué del horno. Y está caliente. Está calentito. Mirá, la idea es esta. Vamos a agarrar así los dados de pan y lo vamos sacando con un poco de queso. Ahí está, ¿eh? Y esto, a comerlo, ¿eh? Realmente espectacular. Qué buena idea. Bueno. Bueno, para preparar este pan de centeno y queso sería, ¿no? Centeno y miel, pero de centeno con queso, ¿eh? Ahí está. Necesitamos 300 gramos de harina 3-0, 100 gramos de harina de centeno, 30 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 5 gramos de azúcar, 2 cucharadas de miel, 30 gramos de manteca, 230 mililitros de agua tibia. Y también necesitamos queso azul, queso bris, queso gruyere y aceite de oliva, un toque final en cantidad necesaria, ¿eh? Bueno, gracias, Dante. Un placer acompañarlos. Muy amable. Un placer estar aquí.